Chicos, buenos días o buenas tardes, depende del horario en el que estén viendo la clase de hoy. Para dar por terminado esta unidad, vamos a hacer una clase cortita, muy cortita, sobre conflicto. ¿Por qué cortita? Porque lo vamos a profundizar más cuando hablemos de comunicación. Ahí vamos a volver a abordar el tema y lo vamos a trabajar un poco más en profundidad, ya que muchas de estas resoluciones, perdón, de estas resoluciones de los conflictos van a depender de cómo nosotros nos comuniquemos con los demás y cómo nosotros interpretemos la comunicación que nos están brindando los demás al dar el mensaje. Tanto estas expresiones verbales como también las expresiones faciales y actitudinales de nuestro cuerpo. Entonces, de conflicto vamos a trabajar sobre qué es y sobre resolución lo vamos a trabajar un poquitito más en el momento que trabajemos sobre comunicación, que es la siguiente unidad. Bien, la situación conflictiva. Nosotros estamos permanentemente, por ser personas, hombres en esta tierra, hombres, mujeres en esta tierra, estamos en situación de conflicto permanente. ¿En qué momento? En todo, absolutamente en todo momento tenemos conflictos. Conflictos que pueden ser resueltos, algunos con más o menos trabajo, y algunos que son meramente personales y otros interpersonales. En el momento en el que nacemos, nosotros ya de por sí estamos en situaciones conflictivas a resolver, en problemas a resolver. Desde acá, Maslow lo plantea con una forma de pirámide, estas problemas a resolver son necesidades a satisfacer. Algunas serán más básicas y otras un poco más elaboradas, ¿sí? Depende de qué tan alto vayamos escalando en esta pirámide. Pero desde el momento en que nacemos, nosotros nos vemos obligados ya a respirar por sí mismos, ¿sí? Por nuestros propios medios cuando antes no lo necesitábamos. Entonces, ahí empiezan estas situaciones conflictivas. Este deseo de alimentarse que tiene la criatura y tiene que volver a restablecer un nuevo conflicto. Yo tengo esta sensación que no sé qué es. Ante todo, grito, me comunico, la expreso y busco una resolución. Algunas son un llamado natural y otras van a ser más elaboradas en base a cuánto se vayan complejizando estos conflictos. Entonces, nosotros permanentemente vamos a estar inmersos en estas situaciones conflictivas. El hecho es, cuando nosotros nos enfrentamos a estas situaciones conflictivas, sean personales o interpersonales, lo que no debería pasar es que esta situación ocupe tanto espacio en nuestras vidas que no permita el correcto funcionamiento del resto de nuestras vidas. ¿Y cómo se vería evidenciado? Nosotros como enfermeros nos vamos a encontrar permanentemente en situaciones conflictivas por los familiares de los pacientes, por situaciones particulares de los pacientes, por peleas con nuestros compañeros, rotaciones de turno que el jefe me puso en otra situación, en otro turno que no quería, que no me dieron el día para realizar alguna actividad con mis hijos, entre los compañeros que dejaron desordenado, que no anotaron, que hicieron, que pusieron, que el médico no viene y el familiar se enoja permanentemente, estamos en situación conflictiva. El hecho es que nosotros, como profesionales de la salud, debemos comprender esta situación y no dejar que esta situación abarque absolutamente todas nuestras capacidades, impidiendo así realizar nuestras funciones básicas sobre los demás. Porque en este momento de asistencialismo, nosotros nos encontramos siendo agentes de salud para otras personas y al ser agentes de salud nosotros debemos proporcionarle al otro nuestras capacidades al 100% para que el otro que está en esta situación vulnerable, en donde se encuentra enfermo, donde se encuentra atravesando una situación física y o mental que requiere de nuestra ayuda, pueda contar con nuestras capacidades al 100%. Así que nuestra resolución de conflicto va a tener que ser una destreza del día a día para poder desempeñarnos como enfermeros. En sí mismo, ¿qué es el conflicto? Es una situación en la que dos o más personas con intereses contrapuestos u opuestos entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagónicas, que quiere decir opuestas, ¿sí? Con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival. ¡Qué duro! ¡Qué duro pensándolo así! Pero en realidad, si analizamos muchas veces cuando nosotros queremos realizar algo y hay alguien que nos lo está impidiendo o tira para el otro lado, nosotros en ese momento lo que queremos es no comprender al otro ni intentar negociar porque yo quiero lo mío y lo quiero ahora. Entonces eso no vemos alternativa que no sea hacer lo que yo quiero. Entonces de esa manera, esta parte de neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival no es necesariamente a la otra persona, sino a la idea de la otra persona. Yo quiero imponer la mía, ¿sí? Para de esa manera poder resolver este supuesto conflicto de la manera que a mí me gusta y terminar ganando. Ahora, nosotros como agentes de salud vamos a tener que encontrar el modo de poder encontrar la forma de que ambas partes ganen. Eso es ganar-ganar, negociar, encontrar un objetivo que ambos podamos cumplir de alguna manera. Y sí, en esas partes un poco perdemos los dos, pero también ganamos las dos partes, que sería peor que ganar una sola. Así que eso será una herramienta muy útil para ustedes que es la negociación. Vamos a ver qué tipos de conflictos. Podemos tener un conflicto interno, que es un conflicto que la persona misma tiene consigo misma y que por más que necesite ayuda, la resolución está en sí misma, ¿sí? Esto hablando sin una patología agregada, ¿sí? No hablando de un trastorno mental, sino hablando de un conflicto personal, una elección que me cueste a mí tomar, una decisión que me cueste tomar. Eso es un conflicto interno que lo tengo... Yo puedo pedir ayuda, pero al fin y al cabo la respuesta está en mí, ¿sí? Y el conflicto externo es entre dos o más adversarios o personas distintos, que piensan distinto, ¿sí? Muchas veces, y como vemos en esa imagen, afectan a terceros, por lo cual hay que tener mucho cuidado a la hora de resolver estos conflictos. ¿Cómo prevenimos llegar al conflicto en sí mismo cuando estamos trabajando permanentemente con personas? Vamos a intentar utilizar estrategias, ¿sí? Para impedir que este conflicto se genere o que se amplíe y genere una brecha grande entre el personal, ¿sí? Que impida el correcto funcionamiento como equipo de salud. Entonces, primeramente vamos a intentar prevenirlo. Y si no llegamos a prevenirlo, vamos a intentar resolverlo de la mejor manera. ¿Qué estrategias encontramos, tanto individuales como grupales, para prevenir este conflicto? Escuchar, ser buen oyente, pero una escucha activa, ¿no? Una escucha de, bueno, le toca hablar al otro y me pongo en plan de, está bien, me callo como que lo escucho. Y lo escucho sin emitir realmente un juicio sobre lo que está diciendo, sin pensar si realmente esto es factible o no. Esto, a mí me pasó una experiencia personal. Yo hice un posgrado en Favaloro y en una de las charlas que nos dieron hablaban de cómo resolver conflictos. Hicieron un juego que me pareció bastante interesante, que, bueno, dadas las circunstancias actuales, no lo podemos realizar. Pero que se trataba de, mostraban los tipos de personalidades y uno debía elegir el color en el que se sentía más identificado en esa personalidad, ¿no? Entonces, ibas y buscabas un sombrero de estos de cumpleaños que fuera del color que había, que representaba tu personalidad. Y te ponías el sombrero. Tenías que juntarte con otra persona que tuviera un sombrero del color que figuraba en la postura opuesta a la tuya, ¿sí? Y desde ese punto teníamos que discutir sobre un tema, cada uno desde su postura, ¿no? La discusión podía tornarse o no más acalorada, pero éramos todas personas profesionales y adultas. Entonces, se suponía que sabíamos por qué lo estábamos haciendo. Y en un momento del juego, dicen, ahora cambien. Y el cambiar representaba cambiarse del sombrero. Y una vez que yo ya escuché la postura del otro, por más que yo no la comparta, tengo que intentar defender la postura como si yo fuera la otra persona. Y realmente es súper enriquecedor, porque nos mostraba a nosotros la posibilidad de entender por qué el otro lo hace así. No es capricho la postura de la otra persona. Y si no es capricho y tiene razones, no quiere decir que yo las tenga que cambiar, pero sí puedo llegar a comprenderlas por más que no las comparta. Y es un ejercicio bastante interesante. Este segundo punto que habla de estas estrategias para evitar el conflicto es tomarse el tiempo a solas para analizar y meditar, justamente. Hacer un mea culpa, analizar cuál fue mi postura en esta situación, ¿sí? Y qué puede estar pretendiendo el otro, ¿sí? Entonces, cuando usamos esto de los sombreros, primero yo voy a defender mi postura pensando en sé por qué la elijo, ¿sí? En ese tiempo nos habían hecho trabajar sobre el aborto. Yo sé por qué tenía mi postura. Y el otro también sabía por qué tenía la suya. Y yo estaba con los pelos de punta cuando escuchaba los motivos del otro. Pero a la hora de cambiar el sombrero, tenía que utilizar las herramientas que el otro me había brindado en su comunicación para ser un mea culpa de decir, entiendo, entiendo por qué el otro puede pensar así. No me obliga esto a cambiar de actitud, pero sí a entender, ¿sí? Por lo cual, este tercer punto de asumir una actitud empática, ponerse en los zapatos de la otra persona, como lo hicimos nosotros, ponerse en el sombrero de otra persona o en la cabeza de otra persona, es una de las estrategias para evitar o prevenir que el conflicto se nos vaya de las manos. Por cuarto punto, dice planificar los puntos que consideres más relevantes para abordar. No irnos por las ramas. Vamos a ver, a ver, dentro de este conflicto que tenemos, ¿cuáles son los puntos que realmente son un problema en sí mismo? ¿Cuáles son los principales en los que tenemos que ponernos de acuerdo para poder seguir trabajando? Y como último punto, solicitar asesoramiento, ¿sí? O mediación de terceros. Esto es fundamental. Porque a veces intentamos ponernos de acuerdo y no podemos. Y no se trata de llamar a un amigo y decirle, a ver, vení, decime vos qué pensás. No, 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 no. La otra persona no va a emitir opinión para ver de qué lado se pone. La persona que se va a encargar de ser la mediadora, ¿sí? Lo que tiene que hacer es, de una manera neutral, intentar ayudarnos a nosotros mismos a encontrar las herramientas para ponernos de acuerdo, ¿sí? Y poder trabajar así en equipo. Ahora ya entrando en esta resolución de conflictos, decimos que la resolución de conflictos en sí misma es un conjunto de conocimientos para comprender e intervenir en la resolución pacífica. Esto es fundamental de los mismos que se generan entre dos o más personas o grupos, ¿sí? Puse una imagen de un 6 o un 9. No sé, lo tendrán que decidir ustedes. Y hablábamos de esto. ¿Cómo vamos a encontrar una resolución si yo no soy capaz de entender que el otro puede estar viendo las cosas desde otro punto de vista? Esto es fundamental antes de empezar solamente a pensar en la resolución del conflicto. Así que es algo que se van a tener que empezar a plantear de a poco para empezar a entender las posibles razones, incluso de por qué un paciente hizo lo que hizo, tomó lo que tomó o decidió lo que decidió. Y ojo que acá en Salud Mental nosotros vamos a tener que ser súper abiertos con estas ideas de aprender a ver la postura del otro, sí, sin hacer juicios de valor. Porque justamente en Salud Mental es cuando trabajamos con las miserias más grandes de las personas. Algunas son patologías, ¿sí? Que consideramos no manejables y por eso los entendemos, los apañamos, cosa que no debería ser así. Y otras las castigamos. ¿Por qué? Porque socialmente todo nos empuja a castigarlos. Las adicciones, los trastornos alimenticios. Entonces eso nos cuesta menos tomarlos como pacientes y los tomamos como personas que se están equivocando. Y desde esa postura yo lo voy a tratar. Ojo con eso, porque en Salud Mental tenemos que aprender nosotros a trabajar con todas las personas, con sus elecciones, sin hacer juicios de valor. Y siendo empáticos con la posible decisión de la persona. Bien, acá están los ocho principios. Los van a encontrar también en su apunte para resolver los conflictos, ¿sí? Le vamos a dar una lectura muy rápida, ¿sí? Y vamos a dejar una imagen de reflexión para lo último. Reconocer la resistencia, perdón, la existencia del conflicto en sí mismo. Asumir una actitud... Perdón, se me había complicado en casa. Decíamos asumir una actitud empática, flexible. Preguntar y aclarar. Por eso es importante que la otra persona nos diga y no que yo esté suponiendo lo que el otro piensa o lo que el otro siente, ¿sí? No interrumpir cuando alguien nos habla. Esto es escucha activa. No ponerme de brazos cruzados. No cruzar las piernas. Lo vamos a trabajar mucho en lo que es comunicación esta parte, ¿sí? Y escucha activa es emitir algún sonido de comprensión de lo que el otro está haciendo. No realizar actitudes negativas con la cabeza, ¿sí? Para demostrar ya cuál es mi postura, sino escuchar sin interrumpir. Empezar a interpretar lo que el otro nos está refiriendo, ¿sí? Cuarto, las partes implicadas deben manifestar un genuino interés en deseo de resolver, ¿sí? Si yo ya tengo una postura de, bueno, sí te escucho, pero a mí no me va a cambiar nadie, no nos va a servir. No se puede negociar con una persona que no quiera hacer un negocio, ¿sí? Quinto, trabajar en la búsqueda de posibles soluciones para lograr satisfacer la mayor parte de intereses de ambos. Por eso, para resolver la mayor cantidad de intereses de ambos, es que, como decíamos en el punto anterior, hay que detallar cuáles son los puntos que vamos a trabajar sobre este conflicto, ¿sí? Para no irnos por las ramas, sino no va a quedar nada resuelto. Seis, no se trata de ceder, sino de acercar las posiciones para que nos permita encontrar alternativas para arribar, ¿sí? Quiere decir acercarnos a un buen acuerdo. Siete, crear el espacio y dedicar el tiempo necesario para abordar este conflicto. Y por último, ocho, aportar el mayor número de posibles soluciones al problema o al conflicto, siempre poniéndonos en esta postura de querer encontrar una solución, ¿sí? Por eso hay que aprender también a ceder, ¿sí? Y, bueno, como dice acá, el apunte es al revés. Es no ceder, sino intentar acercar, aflojar más que ceder. Aflojar nuestra postura dura, ¿sí? De eso se trata. No de dar solamente, bueno, te doy la razón así como a los locos. Ojo con eso. Sino, más que ceder, que justamente lo que aclara, no el apunte, sino permitir ser un poco más flexible para irme acercando y que el otro se vaya acercando y encontrar un punto en común que nos permita trabajar juntos. Por último, les dejo esta imagen, ¿sí? Que es una invitación, sobre todo, a animarnos a ver las cosas desde otro punto de vista. Bueno, chicos, la semana que viene nos encontramos con el parcial. Así que por eso les dejé dos videítos esta semana para que puedan trabajarlo tranquilos. Nos encontramos en clase de consulta. Nos estamos viendo. Besitos para todos. Besitos para todos.